Un raro avistamiento de guepardos salvajes en Namibia. El país cuenta con la mayor población de guepardos en libertad de África. Pero los grandes felinos están en peligro de extinción aquí y en otras partes del continente. Los felinos peligran porque están en tierras de cultivo utilizadas comercialmente, lo que genera un conflicto, ya que las chitas se alimentan ocasionalmente del ganado de los granjeros. Tras investigar a los guepardos en Namibia durante más de una década, científicos del Instituto Leibniz de Alemania han descubierto una forma de evitar ese conflicto. Parte del estudio incluyó ponerles collares de rastreo y monitorear sus movimientos. Así descubrieron que las chitas prefieren unas áreas sobre otras, lo que les permitió trazar un mapa de las zonas seguras e inseguras para el pastoreo. Cerca del 10% de las zonas es altamente peligroso, debido a que la concentración de guepardos es muy alta. El otro 90% es mucho menos arriesgado para los agricultores y para su ganado. Al mover su ganado fuera de la zona de peligro, las pérdidas de los granjeros son mucho menores. Se pueden adaptar a estas restricciones. Saben que esta es una zona de alto riesgo y pueden reubicar su ganado a otro lugar. Esto no cambiará. Y si los granjeros pierden menos reses, matarán menos guepardos. Un ejemplo de cómo los científicos que trabajan en colaboración con la población local ayudan a salvar al felino más amenazado de África.